Cada momento a tu lado es tan perfecto Cada segundo me enamoro más y más Todo este tiempo que soñé contigo Y hoy tus besos puedo disfrutar Cada momento los dos juntos construimos Cada segundo te amo más y más Todo este tiempo que soñé contigo Que nuestra historia no tendrá final Y no, 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 no puedo vivir sin ti Y no, 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 no permito que te alejes de mí Y no, 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 no puedo vivir sin ti Eres mi amor, mi otra mitad de esa eres tú Me han dicho muchos que pienso y que sueño como un niño Que la mujer perfecta vive solo en libros Que tal vez no estaba en los planes de los agentes del destino Y a pesar de tener mi ruta la vi, tomé otro camino Ella es exactamente una manera inteligente De comprobar la teoría de Newton sin poder perderme Porque de repente lanzé al aire mi suerte Y cayó la mujer perfecta parada justo enfrente Quiero que te quedes, quiero que sea para siempre Soñar con el futuro pero vivir el presente No hay como explicarte todo lo que este hombre siente Pues podría regalarte el mundo y aún así no es suficiente Y no, 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 no puedo vivir sin ti Y no, 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 no permito que te alejes de mí Y no, 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 no puedo vivir sin ti Eres mi amor, mi otra mitad de esa eres tú No soy muy distinto al resto Pues para ser honesto también pude prometerte la luna Y el cielo aunque de verdad no quisiera empezar con el pie izquierdo Mucho gusto yo seré tu acompañante en este vuelo Lleno de tonterías, buenos momentos y peleas Porque la mejor historia nunca va a ser la perfecta Qué aburrido si todo fuera como aquellas princesas Tranquila, que en nuestro castillo no habrá reglas No sé cuánto te soñé esta madrugada Pero al verte estoy consciente de que no me falta nada Que un día estará sentada una niña en la sala Y le contaré cómo conocí a su madre en una temporada Y no, 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 no puedo vivir sin ti Y no, 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 no permito que te alejes de mí Y no, 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 no puedo vivir sin ti Eres mi amor, mi otra mitad de esa eres tú Y no, 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 no puedo vivir sin ti Y no, 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 no